Y bueno, hace 20 años que estoy acá. Empecé como maestra urbana, después me trasladé al medio rural porque es lo que me gusta y realmente encontré un lugar muy agradable de trabajar y hace 20 años que estoy acá, o sea que indudablemente se trabaja muy bien acá. ¿Qué particularidad tiene esta escuela? Es una escuela unidocente, tenemos todas las clases de inicial a sexto año con un cargo de unidocente. Eso presenta algunas dificultades, pero es una fortaleza porque los niños van aprendiendo por aproximación unos con los otros, el contacto, y eso se vuelve muy bueno. Máximo cuando hay un muy buen apoyo de la comunidad, eso hace una escuela muy especial porque todo lo que se organiza hay apoyo de la familia, de la comunidad, que es fundamental para la educación de hoy. Muchos de los problemas de las escuelas grandes es exactamente eso, es arrimar a la familia. Y eso es un objetivo que hemos logrado y se ha mantenido por muchos años. ¿Cuántos países vienen? Tengo 12 niños, he tenido, he trabajado con más niños, pero en los últimos años es un número que se ha mantenido, 12, 14 niños, y bueno, la perspectiva es que se mantenga ese número en los próximos años. Usted hablaba de acercar a la comunidad, cuando viene el Expreso Esperanza, viene mucha gente, se concentra en el bus. Sí, sí, exactamente, aproximadamente dos meses cuando viene el bus, es donde se aproxima la gente y viene para la asistencia en salud, atendimiento odontológico, que también hace atendimiento y limpieza y mantenimiento de los niños, y es donde se concentra la gente. Es una población chica, si han visitado otros lugares, bien que es una zona rural totalmente, de producción agrícola ganadera, de pocos habitantes, en un radio de 15 kilómetros tenemos 120, 130 personas. Tiene características totalmente rurales, por eso tampoco la población de niños, ¿no? ¿Los juegos llegan en un buen momento? ¿Les hacía falta? Sí, indudablemente, era un deseo de los chiquilines, como ven, se trabaja mucho en la parte de ambientación, de patio, de lugares, de rincones, para que los niños jueguen, y eso era una aspiración que teníamos hace unos cuantos años, este año lo lograron, además considero que es un derecho de los niños, y los niños rurales tienen el mismo derecho que todos los niños del país. En el patio vi que tienen varios árboles, están debidamente identificados, y cada uno de ellos dice, tutor, tutor, fulano de tal, ¿es un niño? Sí, exactamente, nosotros tenemos un proyecto que se llama Cuidemos Nuestra, Conozcamos y Cuidemos Nuestra Flora Nativa, donde cada niño, cuando llega primer año, o sea, tiene dos años de sensibilización, cuando llega primero el día del medio ambiente, adopta un árbol, y tratamos que sea una especie nativa, entonces él lo cuida durante todos esos años que queda en la escuela, hace un estudio de él, de nombre científico, familia, todo eso, los usos, y lo mantiene en el predio escolar, y después que se va, sigue siendo para siempre su árbol. Hoy precisamente es el día de la no violencia contra la mujer, la violencia doméstica, ¿cómo se refleja esa situación que es tan terrorífica en la ciudad, en el medio rural? ¿Es más o menos igual? No, por suerte somos privilegiados, el tema de la violencia no es un problema en el medio rural, en la violencia a nivel de escuela, de niños, y eso se reflejó la familia, eso implica, no quiero decir con esto que no exista ningún caso, puede existir algún caso, pero reflejo de los niños, cómo trabajan, cómo participan en la escuela, cómo son compañeros, amigos, significa que vienen de hogares sin ese tipo de problemas. Trabajamos en un lugar donde podemos trabajar con tranquilidad, y no tenemos conocimiento que exista ese tipo de, sabemos, hemos trabajado el tema, porque es importante que los niños tengan conocimiento y que sabemos que es algo común a nivel país, pero por suerte no tenemos ese tipo de problemática hoy en el medio rural, en este medio rural, tampoco tengo conocimiento profundo de otros lugares. Gracias.